Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre la contabilidad de gestión. En esta ocasión nos vamos a centrar en la localización e imputación de costes por los distintos centros de actividad que ya habíamos introducido en un vídeo anterior. Y vamos a ver cuál es la medida de la actividad y las prestaciones que proporcionan estos centros dentro de la actividad de la empresa. Es un poco el contenido de lo que vamos a contemplar hoy. Hay que decir que cuando estamos estudiando el modelo básico este de coste total, pues hay dos cosas importantes que estamos teniendo en consideración y que son fundamentales para un correcto funcionamiento, una correcta contabilidad de gestión a partir del mismo. Y es que se utilizan los centros de actividad para poder dividir las actividades de la compañía y que al mismo tiempo estamos realizando el cálculo de coste completo. Con lo cual, en este tema lo que vamos a estudiar es cómo se establecen los diferentes centros de actividad, cómo se mide la producción de los centros y cómo se elaboran los cuadros de reparto de los costes indirectos y cómo se elabora también el cuadro de imputación que ya introdujimos en un vídeo anterior. Respecto a los centros como centros de responsabilidad, bueno, pues normalmente esto que veis aquí es el prototipo de un organigrama donde suele haber en las empresas una dirección general, como mínimo hay un centro de administración, un centro de aprovisionamiento, uno de transformación y otro de distribución y ventas. Digamos que este es un organigrama muy sencillo y que es importante, es importante porque sobre todo lo que delimitan son distintas áreas de responsabilidad dentro de la compañía que lo que facilita son la toma de medidas de gestión y la puesta en marcha y el correcto funcionamiento de la empresa. En este caso, lo que hay que decir además es que ayuda a que las decisiones se produzcan de forma descentralizada y lo que se establece es claramente una conexión entre la responsabilidad y la actividad. Es decir, la responsabilidad de cada una de las diferentes actividades que se tienen dentro de una empresa recae en una determinada división funcional de la misma, bien sea compras, fabricación, ventas o administración. Hay que decir que también existe otro tipo de estructuras de tipo organizativo que puede ser en función de líneas de producto, zonas geográficas, pero bueno, eso forma parte de la disciplina de organización empresarial, con lo cual no es relevante a nuestros efectos. Lo que sí es cierto es que esos centros de responsabilidad, pues en muchas ocasiones reciben nombres de lo más variopinto, departamentos, divisiones, unidades, áreas, etc. Y lo que es cierto es que ese tipo de centros de responsabilidad puede ser muy diferente dependiendo del grado de delegación de competencias que tenga. Es decir, que hay algunos centros que son centros estrictamente de costes, hay algunos que son centros de ingresos, otros centros de beneficio, otros centros de inversión. Es decir, que el número o el enfoque de cada uno de ellos va a depender de las responsabilidades que recaigan en cada uno de ellos. Respecto a los costes de los centros de actividad de las clases, bueno, en el caso del centro de compras, pues está claro que se va a hacer cargo de todos los costes que están relacionados con la adquisición de materiales. Y aquí hay que incorporar, como decíamos en un vídeo anterior, no solamente los costes reflejados en el precio de la factura, sino también todos aquellos costes en los que ha sido necesario incurrir para poder realizar la adquisición de las materias primas o de los diferentes materiales. El centro de administración es un centro que se hace cargo de los costes en los que se ha incurrido para ejercer la actividad normal de ese centro y que prácticamente cubre todas las actividades de la dirección general, trámites burocráticos, la realización, preparación y transmisión de información contable, etc. En general, todo tipo de actividades que no se pueden encuadrar de forma genérica en otros centros específicos. Por último, está el centro de distribución, que lo que hace es responsabilizarse de todos aquellos costes o los distintos, como dice ahí, valores sacrificados para que se pueda producir la venta o la colocación de los productos en el mercado, así como la atención que hay que prestar a los clientes. Es importante, como decíamos en un vídeo anterior, que una de las primeras actividades que hay que realizar es la de separar tanto los costes directos como los indirectos. Aquí sí que quiero detenerme un segundo para hacer una distinción entre lo que son los costes directos e indirectos respecto al producto, que es una determinada cuestión, y luego los costes directos e indirectos respecto a los centros, porque en ocasiones hay centros, como por ejemplo puede ser un departamento de limpieza, que limpie el centro de fabricación o el centro de actividad de fabricación, el centro de administración, el centro de distribución, es decir, que es un centro que lo que está es un centro de costes indirectos para todos los demás. Es decir, el centro de distribución tiene sus propios costes, que son costes directos respecto al mismo que son los costes de vender una serie de productos, pero luego tiene una serie de costes indirectos que hay que tener en cuenta que son los que provienen de otro tipo de centros, como podría ser, por ejemplo, el centro de limpieza. Entonces es muy importante distinguir tanto costes directos como indirectos y saber a qué objeto nos estamos refiriendo en cada momento. En general, cuando no digamos nada, lo que vamos a considerar es que nos referimos al producto, pero es cierto que estos costes directos e indirectos también pueden existir y se pueden clasificar así cuando hacemos referencia a los centros. La existencia de descentralización lo que implica es, evidentemente, la aparición de algunos problemas adicionales, porque uno de los problemas importantes que surge es la necesidad de medir las distintas unidades operativas, ¿vale? Y ahí aparece un concepto nuevo que es el de unidad de obra, al que ahora me referiré, o también es necesario calcular o establecer una serie de precios para las transacciones que se producen en intercentros, que eso se denomina precio de transferencia. Es decir, por esas actividades que unos centros realizan para otros, como por ejemplo la limpieza, hay que fijar un precio de transferencia para esa actividad que realiza un centro para otro. Cuando hay que ver en concreto cuál es el rendimiento de una determinada unidad operativa, hay que hacerlo en base a un criterio homogéneo, ¿no? Un criterio único que sea sostenible en el tiempo, y ese es el criterio de la unidad de obra. Como comentábamos anteriormente, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los centros de costes. Y estos centros tienen algunas características. Por un lado, hay que decir que es una unidad organizativa que agrupa y tiene responsabilidad sobre determinadas actividades identificadas dentro del ciclo de explotación de la empresa. Son centros, por tanto, de imputación y también de control de costes. Luego, adicionalmente, todos estos centros de costes lo que hacen es recoger los costes indirectos al producto, aunque también pueden recoger algunos costes directos, como veremos más adelante. Y, por último, lo que hacen es recoger costes homogéneos, es decir, que se pueden representar mediante una unidad de medida común, que es lo que denominamos unidad de obra. Estos centros de costes los podemos agrupar o los podemos identificar de distintas formas. Podemos hablar de centros principales, que son aquellos cuya actividad está directamente relacionada con el producto final, es decir, que todo lo que hacen está destinado a la realización de ese producto final, con lo cual lo que hacen es trasladar sus costes a los productos objetos de venta directamente, aunque sean costes indirectos, los trasladan directamente. Luego, lo que nos podemos encontrar son con una serie de centros auxiliares, que la actividad es fundamentalmente una actividad de apoyo al resto de los centros y que no trabajan directamente en el producto final objeto de venta. Estos lo que hacen es trasladar sus costes a los centros que prestan el servicio al producto final y estos a su vez lo que harán será trasladárselo a los productos finales. Con lo cual, en este caso, la actividad hay que medirla a través de una variable representativa del tipo de trabajo que efectúa. Por ejemplo, en el caso de los departamentos de recursos humanos que trabajan para muchos centros principales, a lo mejor la variable sería el número de nóminas que han conseguido realizar en ese departamento. Y luego nos encontramos con los centros especiales que tienen, por decirlo de algún modo, algunas características de carácter extraordinario. Aquí lo que recogemos es básicamente cuál es, de forma esquemática, el método de funcionamiento. Es decir, tenemos una serie de cargas incorporables directas al producto que lo que afectan es a los costes de aprovisionamiento, de producción en sentido estricto o los de distribución. Luego tenemos unas cargas indirectas al producto que se asignan en función de centros principales y centros auxiliares. Los costes de los centros auxiliares se distribuyen entre todos los centros principales y esos costes de los centros principales se imputan o a costes de aprovisionamiento o de producción o de distribución. Como decíamos anteriormente, hay que medir la actividad de los diferentes centros y en cada uno hay una variable que determina qué características tiene esa actividad del centro. Y por eso hay que encontrar una variable homogénea de esa actividad. Esa variable homogénea es lo que se denomina la unidad de obra. Es decir, que va a permitir medir exactamente la actividad de un centro. Esta unidad va, evidentemente, a variar en función de la naturaleza de un centro. Así que, por ejemplo, si estamos hablando de un centro de producción, a lo mejor la unidad de obra es el tiempo de trabajo que se ha realizado, la cantidad de material que se ha consumido. Es decir, algo que represente realmente la actividad de ese centro. Si estamos hablando del centro de distribución, a lo mejor esa variable es el número de unidades que se ha vendido o el importe que se ha vendido en cada una de las diferentes tipologías de productos. En cualquier caso, la unidad de obra lo que nos va a permitir, sobre todo, es repercutir los costes del centro a los productos finales en función del volumen de trabajo que cada sección haya realizado para cada uno de esos productos. Es decir, que nos va a permitir disponer de un criterio para el reparto de todos estos costes indirectos de los centros entre los productos a los que se ha aplicado su actividad. Ya hemos dicho que hay que establecer una medida de producción. Lo que sí es importante es que sepamos que no existe un criterio único para decidir esa medida, esa unidad de obra. Sí tiene que cumplir algunas condiciones, y es que sea representativa del centro al que se refiere, que además sea razonablemente homogénea en cuanto a la imputación de los costes del centro a los distintos productos y realmente que se pueda medir y que tenga una posibilidad de un aprovechamiento para conseguir un análisis de los objetivos y de la gestión adecuado. Es decir, que tiene que tener un carácter analítico. En cuanto al tratamiento, lo que tenemos es, como comentábamos anteriormente, una serie de cargas indirectas, y esas cargas indirectas lo que vamos a hacer es distribuirlas con un cuadro de reparto entre los centros auxiliares y los centros principales. Una vez que tenemos todas las cargas indirectas repartidas entre centros principales y centros auxiliares a través de ese cuadro de reparto, lo que vamos a hacer es imputarlas, imputarlo a cada uno de los diferentes productos. Es decir, partiremos de los costes de los centros principales y a partir de ahí veremos cuánto cada uno de estos centros principales proporciona en términos de coste a cada uno de los distintos productos en términos de coste de aprovisionamiento, de producción o de distribución. Es decir, que lo que se produce es una imputación directamente a los productos. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es establecer el cuadro de reparto. El cuadro de reparto lo que implica es separar primero cargas directas y cargas indirectas y las cargas indirectas repartirlas entre todos los centros con unos cuadros de reparto. Hay que elegir, evidentemente, cuál es el criterio o la clave de reparto. Entonces, aquí lo que se pueden ver son algunos ejemplos. Por ejemplo, los tributos que agravan los inmuebles, a lo mejor se pueden repartir en función de los metros cuadrados ocupados por cada uno de los distintos centros de actividad o los transportes contratados para el personal pueden distribuirse en función, utilizando como clave de reparto, el número de empleados de cada centro de actividad. Una de las cosas importantes es que se tiene que hacer una imputación primero directa todos los centros y, posteriormente, lo que se hace es una imputación escalonada. Es decir, los centros auxiliares lo que tenemos que hacer es repartir los costes entre los centros principales antes de que se proceda a la imputación de estos a los diferentes productos. Y esta, la forma de hacerlo es, por decirlo de alguna forma, de forma escalonada. Es decir, en función de a qué tipo de centros van atendiendo cada uno de los centros auxiliares. En ocasiones hay que hacer sistemas de distribución recíprocos que quizás sean un poquito más complicados y que requieren un poquito más de detalle o de capacidad analítica, por decirlo de alguna forma. Una vez hecho eso, pues se pasaría a la última fase que es la de trasladar todos esos costes indirectos a las cuentas de costes de compras, costes de producción y costes de distribución a partir de unos datos de imputación, como estos que aparecen aquí, donde se establece cuál es la clave de reparto para poder imputar los costes totales, en este caso del taller 1, a los dos productos que se están produciendo en esta compañía. Esto lo que nos va a permitir es disponer de los costes para cada uno de los productos y a partir de ahí poder construir las cuentas de resultados analíticas. Muchas gracias por la atención.